Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy encantada, verdaderamente encantada de poder compartir con ustedes este nuevo video, en donde gracias a Stephanie, que tiene un cabello afro hermoso, realizaremos el alisado del cabello afro con plancha de pelo. Comencemos. Gracias por ver el video. Comencemos. 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 ¡Gracias! 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 Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de total agrado para todos ustedes este video, que hayan aprendido a utilizar la plancha en cabello afro. Este es el resultado final de un cabello afro alisado con la plancha de pelo. Este peinado es gracias a nuestras clientas personalizadas, Sandra de la peluquería Nietzsche. Hola. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste el video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!